Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3DSP Gaming. Yo soy NaimelSP y hoy vamos a seguir con la T, con la segunda temporada de Minecraft Story Mode. Ahora, mientras esto voy a explicaros una cosa que me ha ido pasando. Pues vamos a jugar una parte, unos 15 minutos, que yo ya he jugado, pero he tenido que volver a rejugar porque se grabó mal, todo esto se grabó mal. Porque no se oían nada las voces, cuando grabé, no se oyen las voces. Ahora por fin se se oyen. Todo esto lo he grabado otra vez, lo he grabado ya, pero las voces de los personajes no se oían nada. He sigo jugando 15 minutos porque he hecho varias pruebas, pensaba que era un problema del juego y he seguido. Pero entonces después, haciendo pruebas, he visto que era un problema de la consola, que tenía que reiniciarla. Y entonces he tenido que volver a rejugar todo lo que he jugado, porque no podía volver atrás, obviamente. Y no podía dejar un vídeo sin voces porque quedaba fatal, era una mierda. Me estaba agobiando solo de jugarlo. Con lo cual he tenido que eliminar el SAVE y jugar todo lo que habíamos jugado hasta ahora, hasta aquí otra vez. Lo he jugado idéntico, creo. Obviamente idéntico, porque me he puesto el vídeo, según he jugado, me he puesto los vídeos a la derecha, en el ordenador. Para hacerlo igual, las mismas opciones y todo. Así que, si no me he equivocado, está todo igual. Sigamos. Ah, sabes, estas son las personas que gustan vivir fuera de la red, fuera de las reglas. Y... Eres un poco... El boss. Es solo la forma que funciona el mundo. Es como... El interés cuando estás en charge. Bueno, entonces estas personas son malas. Solo porque soy el boss, no significa que no puedo mezclarlo. Ajá, claro, claro. Voy a poner lo mismo que elegí cuando lo jugué. A ver si lo voy a hacer de cabeza, esto sí que lo voy a hacer de cabeza. Para... Para ver... A ver si lo hago igual. Espera, ¿Has nunca habido aquí antes? Dije que conocías a un hombre. Ok. No lo conocí, lo conocí, lo conocí. Lo conocí de él. Jeh. Claro. Ok, bien. Es una legenda, ¿vale? Era una vez uno de los mejores pescadores del mundo en todo el mundo. Y... Es... Es... Un héroe de mi. ¿Qué debería decir? ¿Qué debería hacer? No puedo creer que voy a encontrar a Jack. Pero... ¿Qué si me invita a ir a aventurar con él? He... He... He escuchado legendas de lo que eres. Hey, eres un gran aventurero también, Patrick. Just play it cool around him. Bueno, quiero decir... No soy Jack. Pero... Give it a shot. Buen consejo. A ver si me encuentro algo distinto. También. Así algo distinto a lo que yo he visto o algo así. Por curiosidad. Y así también me obligo a elegir alguna otra cosa distinta para ver si no pasa lo mismo. Y entonces... Yo ni me sorprendo aquí jugando. ¡Ah, ah! Sí. ¡Eso es nuestro lugar! ¡Mierda! ¡Hasta siempre he querido una excusa de venir aquí! Madre mía. Una fangueron. Se pone ahí con un plan ¡Eeeeh! Con los bracicos para arriba. Jack y Nurn. O Nurn, o algo así. Me da los nombres, ¿no? Eh, relaja Eso Está bien un poco Pero sonar para servicio Pues vale Es un sarcasmo Uhhh, gracias Creo que Creo que No estás siendo sarcástico, ¿no? No me hago un hábito No me hago un hábito Un niño Los guerreros de la Malditaña Me llamen El Stabwalker Los air titanes de la luna Me llamen El que llaman como la luz Pero puedes llamar Me Jack Jack A Black A Black Cool Mirad ahora lo mismo que le he dado por la de esta tia Pero la gente de Sky City llamaba Me The Groundfinder Otra gente llamaba Me Le Wither Slayer Tú Pienes Me Yesy No Cool No ¿Qué puedo hacer aqui El Tempo El 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 ¡Si! Claro, seguro. Sabemos que dientes. ¿Dadio? Ajá. Cuando el idiota no se comportó así, se comportó más que una fanget. Es muy tarda ahora. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Ok. No sé qué. 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 Nunca volvería a la vuelta. Déjame mostrarles algo. Es como dije antes. El mundo es mucho más grande que lo piensas, Jesse. No puede ser. Unbelievable. Hay inexcepciones que no delejemos. No, de acuerdo. El puerto es donde tenemos que ir. Y está desaparecido porque... No hay un mapa. Se lo juro. No vale. Me como el brazo, ¿no? No hay un mapa. Me juntamos con mis amigos, Voss y Sammy, para seguir su camino. Y me dio su ojo. Porque el ojo izquierdo parece artificial. Tiene memoria holográfica, ¿no? No hay un mapa. No hay un mapa. No hay un mapa. Échale huevos Jackie Me voy a dar la clara Está muy emocionada Ay dios Ah, vale Se le veis un error forzado What did he say? Villager stuff Nurm here Wants to make a new map of this place What with the whole Lava volcano incident What's got you so excited about this one? Ah 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 La vestia de 5 fiestas, donada a mí por los clareos cantantes de Porto Ok, jeez, lo entiendo, es una vestia genial Seguiremos a hacer un rápido quitstop y te puedo mostrarte algo de arma real Eso, vas a flipar Radar Radar Ese jefe no dice Jessie Jessi, ¿qué es la ciudad de Beacontown? El día de fundación está justo en la esquina y si realmente está en peligro, ¿quién va a proteger a todos? Nosotros, estando yéndonos Toma las riendas Tu historia está cambiando Intenta no explotar Jessi, no te voy a dejar Sé que no te voy a dejar No te voy a esperar cuando vuelves Shekka ¡Vadá! Hehehe Ha! 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 Es un buen chico Vas a flipar Ah, never, dice Como los que se murieron eh, por tu culpa Vas a flipar Tengo una secuencia de armadura Todas las armaduras Todas las armaduras, tío. Están chelísimas. Mirad. Un término técnico. Están duros, en vez de rudos duros. Esta es la que usamos, esta es la que usamos nosotros. Si no me equivoco es la que usamos en el real juego. Escudo del infinito. Ah, Dragon's Bane es más bien como Terror de los Dragones o... Rompedor de espadas. Rompedor de espadas. Vale, Magnus. Aquí heredamos. Magnus era un hombre increíble. Sí. Estaba fuera haciendo lo que me encantaba. Estaba lanzando las cosas. Ah, Adamantium Impervium. Amante impenetrable. Pero vamos a ir con nuestra armadura. Creo que fue esta. Vamos a ir con la Defensor contra Enders. Hace un poco con el guante. Nuestra espada. Oh, sí. No venga. Es un poco de Associ. Fue un poco de la voz, es un poco de los brazos, es un poco de la voz. Sí, es otro poco de la voz. Es un poco de la voz. Es un poco de la voz. Siempre está con las brazos ahí, jarras en plan que fortuna te soy. Intimida Amigos para siempre, you will always be my friend Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Tal vez Amigos para siempre es que no tiene ningún tipo de fin, tiene un fin deshonesto para con nuestra amiga el admin el que? ah vale, una persona con el modo creador he visto cosas muy raras eh, he visto más raro que eso es verdad, viejos construyentes, Witherstorms, computadores bueno, vamos a acordar o no te daré una cosa, admiro o no lo que vas a ver en este templo va a quedar con ti pues vale básicamente está hablando de una persona con esta isla es la zona de nuestra la última vez que estuvimos aquí ¿cómo puedes ser tan seguro que es la misma? ah, perfect internal compass ah, perfect internal compass ah, el templo del mar está justo debajo de nosotros es como puedo sentirlo como retirante hey, ah, ¿cómo exactamente vamos a respirar? conocí un hombre que me enseñó a mantener mi respiración por 10 minutos digo, eso es impresionante pero he tomado estas helmedas enchantadas de los adoradores de Honbar Kvas por culo de tío para que se sienten y salen bueno, se referirá a alguien con el que está en el modo creador o mejor se refiere a lo que es las semillas la seed del mundo que crea los mundos aleatoriamente en Minecraft la brújula de los cojones sí, una mierda ¡Claro! ¡Oh, eso es genial! así que el templo no me ve nada ¡ah mira ahí está! vale ahí está un templo marino me suena al haber oído de los si templos en Minecraft Ah, un guardián ¡Hey chicos! ¡Jesse, detrás de ti! ¡Vamos a Madrid! ¡Venga, mete todo el puño! ¡Volpea! ¡Grababa en cada mano! Ah, vale, el puño es una llave El guante El guante es una llave Logro desbloqueado ¡Ábrete, sesamo! Terminaste el capítulo 4 del episodio Vale, ahora se va el agua Ah, son esponjas, creo ¿Qué peligroso ahora que entro? ¿Qué cojones? Ok No estoy nada tenso Ok, eso no es normal Hmm... Oh man, esas cosas son locos Oh man, esas cosas son locos Si miras de cerca Si miras de cerca Las cargas de este prismarín no son como cualquier otro En el mundo ¿De verdad? Sí Completamente único No uno es muy seguro ¿Por qué? Pero nunca tendrás una experiencia de esta vez ¿Qué dijo? Él dijo Él dijo que Agree Y que eres muy suerte de estar aquí conmigo Mi cerebro no puede ni los procesos como statues así grande ¿Para? ¿Qué pasa con sus ojos? Ellos no son incluso como personas Sé No sé Me da mala espina el tío este Vale Puede que fuera tan guay como dice Pero creo que le tiene mucho miedo a este sitio tiene pánico Y vamos a intentar guardar sus apariencias Uhhh ¿Cómo? ¿No? ¿No? No creo que Petra necesita oírlo. Así que... Solo se ríe. ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡No puedo evitarlo! ¡Ahí vas! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Si se entera, la jode. Porque es su ídolo. A ver si se... se tranquila un poco. ¡Ah! ¡Mira! No me toques los huevos. vale se va a creer que empieza a subirse y él está enganchado y parte el brazo sería súper gracioso vale, guardia es vale claro, él no ha estado aquí vale, hay pocos vale, espera un momento, ahora las jaulas exactamente tiene que ser por lo que hay arriba claro me da miedo chocos 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 no jodas las cosas Me ha bloqueado tío, sin pánico a esto Vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí que se queda de guardar Estaba claro que le pasaba algo y sí ha estado aquí, pero básicamente tiene estrés postraumático de lo que le ocurrió aquí Por decirlo de algún modo, tiene ataques de pánico relacionado con este templo porque lo que pasó le marcó Porque sus amigos murieron por su culpa seguramente, a lo mejor él entró pánico en algún momento o se sacrificaron ellos para salvarle a él Pero bueno, está interesante, está siendo interesante ver cómo podemos quitarle el guante este a Jesse Cómo podemos quitarnos el guante para que no destruya el mundo Para que no, para que el portal ese que lleva al infierno no destruya el mundo Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os esté gustando y nos vemos en futuros vídeos Venga, mañana más y mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!